¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Neto la Neta. Hace algunos meses hice un video donde les contaba las curiosidades y referencias que tiene la casita del terror número 1 de los Simpsons, o conocida anteriormente como el especial de noches de brujas de los Simpsons. Al parecer no tuvo buen recibimiento, pero aún así haré su continuación. El día de hoy veremos las curiosidades y referencias que tiene el especial de noches de brujas de los Simpsons número 2, o conocida también como la casita del terror 2. Así que para no hacer esta intro más larga, comenzamos con este video. El especial de noches de brujas de los Simpsons 2, o también conocida como la casita del terror 2, se emitió por primera vez el 31 de octubre de 1991. Dirigido por Jim Riddon, escrito por Al Jean, Mike Reiss, Jeff Martin, George Major, Sam Simon y John Swatswellder. Una serie creada por Matt Groening. Al Jean, uno de los escritores de este capítulo, propuso la idea de tener nombres aterradores en los créditos iniciales, nombres que las cuales serían inspirados en viejos números de Easy Comics. Es por eso que a partir de este especial de la casita del terror en adelante, podemos ver como los nombres de los personajes que aparecen en los créditos al inicio, vienen junto con alguna palabra aterradora, haciendo así una parodia y a la vez un nombre humorístico. En el primer segmento de la historia de la pata del mono, se basa en un cuento escrito por W.W. Jacobs, la cual este se escribió a principios del siglo XX. Este fue el primer episodio de la casita del terror que se emitió el mero día de Halloween, o sea, el 31 de octubre. Esto no lo volveríamos a ver hasta la casita del terror número 10, la cual se estrenó en 1999 de la temporada 11. Ya que como sabemos, los demás capítulos de la casita del terror se fueron estrenando en octubre o en noviembre, pero no el 31. ¡Demonios Smithers! Esto no es ciencia de cohetes, es cirugía cerebral. En una escena podemos ver como el señor Barnes tararea un poco la canción llamada If I Only Had A Brain, o por su traducción, Si Solo Tuviera Un Cerebro, mientras este estaba extrayendo el cerebro de Homero, una referencia que le dieron con esta canción. En este episodio hubo un debate entre los escritores sobre si incluir a Khan y Kodos, los alienígenas que vimos por primera vez en la casita del terror número 1. El debate era en incluirlos en todos los especiales de Halloween después de este capítulo. Finalmente los escritores acordaron convertirlo en una tradición, y es por eso que ahora los podemos ver en cada especial de Halloween de los Simpsons. Cuando el vendedor marroquí intenta advertir a Homero Simpson diciéndole You'll be sorry, o en español, lo lamentarás, los animadores se olvidaron de mover los labios de aquel personaje. Estos se dieron cuenta de su error después de la transmisión, por lo que decidieron no cambiarlo. Es por eso que hoy en día podemos ver al vendedor cómo habla pero sin mover los labios. Dime, ¿te habías percatado de esto? Mientras escribía el primer segmento La pata del mono, Sam Simon, uno de los escritores del capítulo, quería que los dedos bajaran en ese orden para que finalmente tuviera el dedo de en medio levantado. Pero sin embargo, una vez que la animación se completó, Pox se negó a transmitir el episodio por lo que habían hecho. Es entonces que después consideraron la alternativa de difundir el dedo de en medio a ellos mismos. Pero estos se convencieron de que Pox también lo iba a negar, así que tuvieron que rehacer todas esas escenas nuevamente. Según el escritor George Mayer, la animación del capítulo donde podemos ver a Bart sentándose y gritar, fue extremadamente difícil para ellos. Este nos confiesa que fue dificultoso hacer que la boca de Bart se viera natural. En el final del segmento La pata del mono, vemos la escena final donde Flanders consigue un castillo. Pues bueno, Jim Rirdon nos reveló que aquella escena fue una edición de último minuto, o sea, la agregaron sin siquiera haber sido planeada. Y bueno, ahora que ya dijimos algunas cuantas curiosidades de este capítulo, ahora sí, vamos por lo más esperado de este video, o sea, las referencias. Así que prepárate y cuéntame en la caja de los comentarios cuáles referencias ya habías conocido. Al principio vemos como Marsh habla sobre el espectáculo de Halloween del año pasado, dándole así una referencia al episodio del especial de Noches de Brujas de los Simpsons 1 de 1990, la cual que si quieres conocer las referencias que este episodio hizo a diferentes series o películas, en mi canal ya existe un video sobre eso. Aquí arriba te dejo una etiqueta a dicho video o en la descripción encontrarás el link. Espero y lo disfrutes. En la escena donde nos muestran las lápidas del cementerio, hay una referencia a la película de Bambi de 1942, ya que en una de esas lápidas tiene escrita la frase Bambi's Mom, o traducida al español La Mamá de Bambi. Recordemos que en aquella película la madre de Bambi muere. El segmento completo que podemos ver en La Pata del Mono, cuando Homero compra una pata de mono que le cumple cuatro deseos, pero al cambio le pasa una desgracia, es una referencia al episodio 15 de la temporada 1 de La Dimensión Desconocida, la cual dicho capítulo es llamado Un Pequeño Talento para la Guerra, y su trama es casi la misma a la del segmento ya antes mencionado. En la escena en la que atrapa a Homero Simpson en el aeropuerto traficando objetos de Marruecos, es una pequeña parodia a una escena que pudimos ver en la película El Expreso de Medianoche de 1978. En el segundo segmento de este episodio, en la que vemos a Bart teniendo poderes mentales mágicos, y a la vez este puede convertir a las personas en cualquier cosa solamente usando su mente, toda esta historia es una referencia al segmento It's a Good Life, o en español Es una buena vida, de la serie ya antes mencionada La Dimensión Desconocida, emitido este episodio por primera vez en 1961. La escena donde vemos a Bart convertir a Jasper en un perro, donde su cuerpo es de perro pero su cabeza es humeno, es una referencia a la película de Los Usurpadores de Cuerpos de 1978. Cuando vemos a Bart obligando al director Skinner cantar una canción llamada Hello My Baby, esta es una referencia al famosísimo corto animado de Warner Bros. de 1955 llamado One Fruggy Evening, o conocida por nosotros los hispanohablantes, una rana cantante, donde vemos a una rana bailando y a la vez cantando esta misma canción, sin duda a un corto conocido por casi todo el mundo. La criatura en la que Bart convierte a su gato Bola de Nieves 2, es una parodia a la criatura en la que el animador convirtió al pato Lucas en el corto de 1953, titulado Duke Amok. El tercer segmento de este episodio es una referencia muy notable a la película de Frankenstein de 1931, ya que vemos al señor Burns en el papel de Frankenstein, o sea el científico, y a Homero Simpson como el monstruo, pero en este es un robot. En la escena donde podemos ver la forma en la que Homero Robot ve el mundo, y a la vez cuando este es creado, observamos que todos estos aspectos son referencias a la película de Robocop, El Defensor del Futuro, un film estrenado en 1987. No, tengo que ir al tocador. No se pregunte por qué tiene dos cabezas. La escena al final donde la cabeza del señor Burns es puesta en el cuerpo de Homero Simpson, es una parodia a la película de 1972 titulada El Hombre de Dos Cabezas, en una escena donde nos muestran a Marsh, Bart y Lisa, viendo a Johnny Carson en la televisión interpretando a su papel, Carnac el Magnífico, este pertenece a una serie de entrevistas donde se le hacían preguntas a famosos llamado The Tonight Show, protagonizada en ese entonces por Johnny Carson de 1962. Los cielos amables de la Unidad. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado estas referencias y curiosidades que tal vez no sabías y no conocías de la casita del terror número 2 de los Simpson. Espero les haya gustado este video y próximamente les traeré las curiosidades y referencias de la casita del terror 3. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que si no te pierdas más videos como estos y sin más que decir nos vemos hasta la próxima.